La pregunta es, para hoy tenemos que tener entregados todos los cuestionarios, el examen final y el EduFlow, ¿no? Correcto. Para hoy a las 11. 23.59, sí, a las 12. A las 12, perdón. Buenísimo. Y si no llegamos con alguno, o con la corrección del EduFlow, ¿qué es? La corrección del EduFlow es para la semana que viene, es para el martes recién. O sea, hoy es la entrega nomás de la actividad, o sea, todos los cuestionarios se autocorrigen, el examen final también se autocorrige instantáneamente, pero como el EduFlow lo tiene que corregir otra persona, yo siempre decido que la entrega es en el mismo día que todas las demás personas, la entrega solamente de la actividad, y mientras empezamos a hacer las actividades de la unidad 2, ahí se corrige directamente. Fíjate que en las fechas debería figurarte. Buenísimo. Gracias, profe. Y una consulta más, ¿ya te voy a estar? Vale. Los exámenes que son al final de la cursada, no entendí muy bien, vi el video de tu clase, pero no entendí muy bien el método de evaluación, o sea, yo en el examen, porque hice que tengo que tener más del 86% de los cuestionarios, bueno, etc., y el examen rendido satisfactoriamente. Correcto. Eso significa, yo tengo en los dos exámenes, o sea, el examen correspondiente entre el primer parcial y el segundo parcial, tengo que sacarme más de 8%, igual que en la cursada normal, o... Solamente tenés que tenerlo aprobado directamente. O sea, yo contabilizo todo el trabajo que fuiste realizando a lo largo del curso de verano, y si vos aprobás la instancia evaluatoria final, guarda que no son dos parciales, sino que es una sola instancia evaluatoria final, con eso aprobado, ¿sí? Se contabiliza como promoción en el curso. Ah, y son tres exámenes, porque... Ah, son dos recuperatorios. Claro, un examen, un coloquio final, y después dos recuperatorios. Buenísimo, profe, no me había entendido. Muchas gracias. No, de nada. Hola, profe. Yo tenía una pregunta. Dale. Que si yo hago un cuestionario hoy, ya no lo podría recuperar, lo que haces el último día de la entrega. Vos tenés 12 horas de espera, que son las 12 horas más o menos, para que vos repases, para no hacerlo instantáneamente el cuestionario, y si no, tomarte tu tiempo para repasar los conceptos que evidentemente estaban flojos dentro de ese examen, y volverlos a intentar. O sea, agarrar el cap. Si estabas haciendo un cuestionario de potencia eléctrico, volvés a mirarte algún video de César Izquierdo, o si miraste los videos, lo que podés hacer es, agarrás el libro y entonces mirás otro tipo de contenido para ir leyendo, y entonces lo haces después de esas 12 horas. Entonces, vos deberías ya ir revisando todos los cuestionarios, hacer una primera pasada, si querés hacerlos todos dos veces, y no sé si una primera pasada, pero en los primeros dos días deberías hacerlos, y después en el tercer día rehacer tal vez lo que te fueron peor, como para que tengas esa oportunidad. Profe, tengo una consulta. ¿El examen final serían problemas o también hay teoría? Problemas y teoría. ¿El examen final decís de la unidad? Sí, de la unidad. ¿Son similares a los cuestionarios que vos estuviste realizando? Evalúan cosas de teoría, evalúan cosas de práctica, un poco de todo. Ah, está bien. ¿Alguno que tenga ganas de hacer algún problema, cuestionarios, o cosas que hayan estado haciendo y que necesiten expandir un poco más? Las clases de consulta son básicamente para esto. O sea, si bien hoy en un principio fueron todas preguntas con respecto a la parte burocrática, la idea es que ustedes vengan con preguntas acerca de las guías, y de las cosas que nos estén saliendo con respecto a los cuestionarios. A ver, con respecto a los ejercicios, el tema es el siguiente. Yo arranqué por el primer cuestionario, empecé así, primero por las lecciones, y me pasa que, no sé, me dicen mirar el video este o el libro interactivo. Y bueno, yo arranqué mirando el video, y bueno, después como que lo que estaba en el cuestionario, digamos que era un poquito más avanzado de lo que yo había visto en el video. Entonces no supe cómo engancharlo, y bueno, creo que me saqué el 50%, por unas cosas que estaba por sentido común, bueno, que la saqué y otras que no. Por ejemplo, bueno, creo que el primero, creo que era el primero o el segundo, al último punto decía algo del campo eléctrico, pero todavía no había llegado a esa unidad. Puede ser que le falte un poco de profundidad a eso, como para... Capaz que te mencionaba que podías hacer uso, si lo conocías, del uso del campo eléctrico. Claro, yo no sé si capaz el curso está más hecho para gente que se sacó un 5, o estuvo ahí, y no para uno que capaz está más de abajo, yo eso no lo sé. Yo pensé que era más de cero. Es un curso para... Los cursos de verano son cursos para recursantes directamente. O sea, ustedes ya tienen que venir con un bagaje realizado, o sea, ya la cursaron la asignatura, y por lo menos los evaluaron dos veces. Eso quiere decir que prepararon los parciales, porque no los entregaron en blanco. El trabajo tiene que venir por parte de ustedes a la hora de estar participando de los cursos de verano. No, no, claro. Pero bueno, está bien. Igual yo lo terminé mirando la guía, y qué sé yo. Y bueno, como te decía, a veces está bien. Es como que quizás me tendría que haber dicho, también léete la unidad 5.4, porque ahí también va a estar contenido de la actividad que viene ahora. Pero no sé, es como que a veces capaz falta que te diga que viene una unidad más. Es como que a veces está más atrasado de lo normal. Pero no sé, después de eso, nada, te quería hacer después... Quería saber esto que decían recién, lo de la revisión. Si uno hace la revisión, no, el reintento, después te promea las dos notas, sería... Correcto. Si uno realiza, está hecho para hacerlo una vez, revisar los conceptos que te están fallando, yo no espero que a ustedes les saquen 100% en todos los cuestioneros. Es algo demencial eso. Ni siquiera yo hago todas las cosas que tengo que hacer 100% de una. Entonces la idea es hacerlas una vez, repensar, discutir, debatir con compañeros, se pueden armar meets entre ustedes, me pueden preguntar a mí, varios de ustedes me estuvieron charlando y me estuvieron preguntando vía Slack ciertas cosas, y la idea es rehacerlos. Yo seguramente extienda la unidad hoy, a la noche, es muy altamente probable cuando vea quienes terminaron los exámenes finales, y les proponga cerrar la unidad 1 y la unidad 2, el día martes, que cerrarían las dos, cosa que ustedes puedan, los que no terminaron algunos reintentos, rehacerlos, esos reintentos, y tener el tiempo del fin de semana que los ayude a entrar en ritmo del curso de verano. Yo creería que eso les va a ser útil directamente. Eso sería un morazo. Sí, eso sería bueno, porque esta unidad es bastante larga. Es bastante larga la primera de las unidades, y sé que todos arrancan. Estoy con el proyecto, y hay cosas que por ahí me gustaría darle más atención, porque me costó entender el concepto, y no llego con los tiempos. Es muy cruel el curso de verano, tendremos 30 días en total, es lo mejor que pude hacer con la planificación, para dividirlo y que podamos repasar todas las unidades, y por eso es que hoy estaba mirando a ver cómo iban con los cuestionarios, hasta dónde habían resuelto, y lo iba a mandar en un correo ahora después de la clase de consulta. Bueno, genial, es bárbaro. Sí, pero piensen que hay que trabajar también un poco con ahora la unidad 2, que si bien están muy relacionadas capacitores, carga eléctrica, y potenciales eléctricos, o sea, son cosas muy, muy similares. Entonces, tengo unas preguntas acá, ya con respecto... ¿Alguno tiene alguna pregunta más burocrática? Que así ya las evacuamos todas, y ya nos dedicamos ahora a ver algunas de las cosas de electroestática. Yo quería saber si, más o menos para tener una idea de cómo voy por las unidades, cuando un promedio es más o menos de lo que tendría que tener en los cuestionarios en general por unidad, para saber si vengo bien o vengo muy mal. Eso lo vamos a ver cuando calcule las notas, y a ti, todavía no las hice, no las calcule las notas, no miré, pero cada vez que vos entras a un cuestionario, te dice lo que te sacaste en ese cuestionario, podés ir a chequearlo después en tu revisión de tus intentos, y podés calcular, si estás ansiosa con respecto a eso, podés calcularlo vos eso de forma manual. Si no, cuando termine, o sea, si extiendo la nota, recién voy a poder entregar como las primeras dos unidades el martes, con respecto a las cosas del día. Así que eso recién lo puedo ver cuando, yo veo que cuánta gente ha entregado los cuestionarios, ese tipo de cosas, estoy mirando por ahora. Ah, está bien. Y si yo tenía uno aprobado y lo volví a hacer, porque me di cuenta del error que tuve. Está bien, ¿no? Si lo vuelvo a hacer. No pasa nada. Sí, sí, por supuesto. Y te toma el promedio de las calificaciones. También si lo hiciste una vez, y después ingresaste todas las preguntas mal, porque lo hiciste así, te las toma también, absolutamente. O sea, te toma el promedio de las calificaciones directamente. O sea, que uno tiene que hacerlo conscientemente, lo que está realizando. Sí, chico. Gracias, gracias. De nada. José, yo le podría lanzar una consulta más. Dale. El cuestionario, igual ya no es tan burocrático, es un poco más de contenido, pero hasta ahí. Porque el cuestionario 1.1.9 habla de un tema que es la aceleración de las partículas y todo ese movimiento, que al menos en mi cursada yo no lo vi. Ajá. Quería saber si ese tema también entraba o era un tema extra. ¿Vos cursaste física 1, Santiago? Sí, sí, en física 1 lo vi. Bueno. Pasa que ustedes lo que hacen es empujar nuevo contenido y sacan contenido viejo. La idea es que te vayan aprendiendo cada vez más y que sea una pirámide. O sea, movimiento circular y aceleración son cosas que ya conocés. O sea, no es algo que debería ser como nuevo directamente. ¿Se entiende el concepto este? ¿Lo borré todo, profesor? No, no tenés que borrar. Primero libro. Es una pirámide. La parte de básicas es ciencia básica, te enseña operaciones de cálculo, de álgebra, de matrices, de física, principios fundamentales, y después vas hacia lo aplicado, la ingeniería que uno vaya rindiendo. O sea, está hecho para... Vas a ver que vas a tener algunos otros problemas también donde tengas que aplicar cosas de física 1. Sí o sí. No es que viene separada la materia de física 2, de física 1, o de cálculo. Tenés que hacer una integral. Fíjate que si hiciste alguno de los problemas de potencia eléctrico, están ahí las integrales. Yo les digo, miren, yo las resolvería así en una computadora, viste. ¿Alguna cosa más, Santi? No, eso. Muchas gracias. No, de nada. Profe, ahí en el chat un compañero preguntó si se mantiene la fórmula. Las tengo yo ahí, son tus preguntas iniciales, ¿vale? Y arrancamos con eso. No, pero había una pregunta burocrática antes. Ah, dale. Entonces dice, prof, una consulta, en el parcial se pueden tener las fórmulas, porque cuando cursé nos dejaban, pero a veces... No, yo en los exámenes finales no les dejo tener fórmulas directamente. De hecho, ustedes me presentan la pantalla de lo que están rindiendo, y me muestran con la cámara su espacio de trabajo directamente. Así que esas son las directivas que nos bajaron del departamento. Yo sigo lo que me dice el departamento. Así que esas son las condiciones directamente. Así que sí. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Si ya estamos, entonces. Se manda la resolución. Sí, sí, yo después les mando la resolución del parcial si lo necesitan directamente. Igual no les conviene, con respecto a mirar resueltos, hay una cosa que yo lo dije muy a la ligera en la primera de las clases. Yo les dije, lo que ustedes practiquen internamente, la práctica no hace a la perfección de por sí. O sea, yo esto lo aprendí con la batería. No sé si ven que ahí tengo mi pozo de batería, mi pad de batería y mi hi-hat. La práctica no hace a la perfección. Eso es una mentira. Si ustedes practican desprolijamente, lo que sea que estén practicando, ya sea porque están practicando con falta de atención, porque están practicando, mirando una película e Instagram, y además escuchando un podcast todo al mismo tiempo, lo que ustedes practiquen lo van a hacer permanente. Entonces, después en el resto de tus otras cursadas, si vos lo que practicás es solamente mirar ejercicios resueltos de otras personas, si vos no practicás resolver ejercicios solo, sin ayuda de otras personas, es poco probable que se te desarrolle esa habilidad de resolver problemas. Entonces, si bien es tan bueno la idea de resolver, o sea, uno tiene un montón de, van a ver que a lo largo de toda la cursada hay un montón de problemas de ejemplo, vamos a resolver problemas acá conmigo directamente, pero la idea es que ustedes practiquen mucho, mucho más la idea de resolver problemas solos, porque eso es lo que ustedes tienen, la habilidad que necesitan reforzar, y la habilidad que ustedes necesitan crear, sí o sí. Entonces la práctica hace a la permanencia, la práctica hace, lo que ustedes estén practicando lo van a hacer permanente, y si ustedes solamente leen teoría, no van a poder extrapolar ese conocimiento de la teoría a la práctica, si ustedes no lo practicaran directamente. Es como mirarse un libro de ejercitación, mirarse una maratón y decir, ah, miré cómo corría una maratón los chabones estos 40 kilómetros, debe ser fácil correrla, hay que practicarla. Entonces, a mí me faltan cuatro cuestionarios, comencemos con todas estas preguntas, y el examen final. Entonces, arranca la primera de las preguntas con el cuestionario, yo les voy a compartir ya la pantalla, así ya directamente tenemos esto. armado. Entonces, en el chat decía la pregunta del cuestionario 1.5, entonces vamos a leerlas, vamos a revisarlas, qué es lo que nos pregunta esta partecita. Directamente. ¿no está dando? ¿No está dando? Cuestionario 1.5, ley de culo. Directamente, y el cuestionario 9 y 3. Entonces, vamos a previsualizar el cuestionario. Si yo tengo algunos intentos que hice, simplemente, la idea de esto es solamente leer las preguntas. Entonces, lo que nos dicen las preguntas 2, 4 y 5, lo que hacemos es que las preguntas 2, 4, simplemente nos preguntan, en este caso, ciertas cosas. Entonces dice, lo que nosotros tenemos acá es un dato, lo que sería una serie de datos experimentales, con respecto a la ley de Coulomb, en donde nosotros tenemos representados, en la primera tabla, separado con una coma, por cómo está armado esto, dice Q1, Q2, y la unidad, que la unidad básicamente son Coulombs, es la unidad de las fuerzas, y nos dice, qué tipo de, bueno, qué unidad tenemos acá, tenemos la distancia, la distancia sería en metros, básicamente, y la fuerza, y entonces dice, pueden utilizarse estos datos para verificar, la relación entre la fuerza y la distancia, entonces voy a checar esto un poquitito más, y me lo voy a llevar a un pizarrón para leerlo, y poder sacar algunas conclusiones, con respecto a la ley de Coulomb. Entonces, capaz que si algunas preguntas después son muy parecidas, las directamente las revisamos entre todos. Entonces, esto está reconectado, y entonces, estas son las preguntas que tenemos. Yo les compartí ahí un link en el chat, al que se quiere unir al pizarrón. Entonces, lo que nosotros tenemos de la ley de Coulomb, sí o sí, es lo siguiente, nosotros, bueno, esto está muy feo, así, fuerte, me parece que vamos a poner este, y vamos a poner un rojo, posible. Entonces, lo que nosotros sabemos de la ley de Coulomb, sí, es que la ley de Coulomb, entre dos cargas, la fuerza, es directamente proporcional a una constante, o sea, este es el símbolo directamente proporcional, y lo que nosotros, lo que Coulomb determinó, sí, es que tenía el producto de la carga 1, sí, y el producto de la carga 2, y lo que teníamos en el divisor, era la distancia al cuadrado, simplemente, si uno solamente está hablando de cuál es el módulo de la fuerza, no estoy hablando de la dirección, simplemente de la misma. Entonces, la relación que hay entre la fuerza, y la distancia, es un, una relación, sí, en la cual nosotros tendríamos que, de alguna forma, medir esto, de alguna forma, medir esto, y lo que tendría que suceder, básicamente, es que, el producto, si uno lo quiere modificar, básicamente, sí, el producto de la fuerza, por la distancia, al cuadrado, tiene que ser directamente proporcional a las cargas, sí, a lo que sería ese, el producto de las cargas, ¿no? Es lo que me quedaría, a mí, como de, de idea, ¿sí? Si uno lo mira, simplemente, por cómo están armados, estas ecuaciones, ¿sí? La carga 2, y la carga 1. Entonces, lo que dice de las preguntas, es lo siguiente, fíjate que vos tenés, diferentes, este, formatos, de las, este, de las cargas, tenés diferentes distancias, y tenés diferentes unidades, de, diferentes unidades de fuerza, Entonces, lo que vos tendrías que tratar de determinar es, ¿cuáles de estos datos nos permitirían a nosotros poder verificar, ¿sí? La relación que hay entre la fuerza, ¿sí? Y la distancia, ¿sí? Entonces, dice, no, no se puede usar porque los diferentes, las respuestas acá dicen, no, no se puede usar porque los diferentes parámetros no se mantienen constantes, ¿sí? Sí, pero, solo algunos de los datos pueden ser utilizados, específicamente los datos en donde, los datos con un producto constante de las dos cargas, sí, se puede usar todo, y sí, pero, algunos de los datos pueden ser utilizados, específicamente los datos con una distancia constante. Entonces, con respecto a lo que dijimos nosotros, si nosotros miramos cómo tiene, cómo es la relación de la fuerza y la distancia con respecto al producto de las cargas, fíjate que son directamente proporcionales. Entonces, si nosotros queremos chequear simplemente la ley de Coulomb, ¿sí? Yo creería que lo que tenemos que buscar es que, sí, pero solamente algunos datos, ya la respuesta sería la B, en particularmente, y tenemos que buscar productos de cargas que sean constantes, ¿sí? Entonces, podríamos utilizar para resolver los productos de las fuerzas, ¿sí? Estos primeros tres datos, y este dato que nosotros tenemos acá, imagino que esa es la respuesta que debería decir. Entonces, esto está así, entonces vamos a ver lo que decía ahí. Porque recuerden ustedes, ¿sí? Fíjense que dice, la respuesta correcta, ¿sí? Es así, pero algunos datos, específicamente los del producto constante, ¿sí? Esa era la correcta. Y dicen, pueden utilizar específicamente el primero y los tres últimos, que son los que tienen los productos, ¿sí? De las fuerzas constantes, que era justito lo que yo había realizado. Entonces, esa es la pregunta dos, me dice la pregunta cuatro, ¿sí? La siguiente dice, perfecto, su objetivo ahora es verificar la relación entre las fuerzas y el producto de las dos cargas a través de la ley de blog, ¿qué parámetro o parámetros se necesitan mantener fijo para hacer esto? Y entonces, pueden los datos de arriba, o sea, perfecto, ahora que entendiste esta pregunta, Germán, fíjate que... Yo tenía una inquietud, porque yo tengo una tabla con todos los datos, y, o sea, no entiendo por qué no los puedo usar todos, y ya los tengo, yo lo que me tengo que imaginar es como que si me estuviera faltando una columna... No. No, no, si vos los tenés, ¿qué datos utilizarías de ahí para realizarla? Imaginate que fuiste a un laboratorio, tomaste unos datos, ¿sí? Y de pronto decís, bueno, necesito verificar cierta ley de Coulomb, ¿sí? Estos datos se utilizaban como Coulomb, ¿cómo es esto? Experiment, vamos a ponerle, ¿sí? Extortion Balance, se toman en una de estas balanzas, estos experimentos, ¿sí? Se llama la balancia, podría agregarle después una imagen, después me voy a coger, si me acuerdo, ¿sí? Donde se mide la fuerza entre las caras con la torsión de este alambrecito, entonces, la idea es, alguien te da unos datos experimentales, y vos, con esos datos experimentales, ¿cuáles son de todos esos datos, los que vos necesitarías para verificar la fuerza, ¿sí? La ley de Coulomb, o para encontrarla constante, o para, a través de alguna gráfica, poder encontrar esa ecuación que te falta, esa constante que te falta de directa proporcionalidad. Sí, la otra pregunta es similar. Es similar, o sea, chequemos la 5 y la 7, la 5 es un problema, que te da, te dice, te da una idea de lo que es la inducción magnética, de la inducción eléctrica, ¿sí? Atrayendo una repulsión entre dos cargas, y te da un diagrama de cuerpo libre, en donde te muestra un diagrama de cuerpo libre, de esa carga Q1, ¿sí? Y la tensión de la cuerda, y te describe las ecuaciones, ¿sí? Te describe las ecuaciones, tanto para el eje X, y tanto para el eje Y, directamente, ¿sí? Te da las dos ecuaciones en ambos dos ejes, y te dice lo siguiente. Para un problema como este, se le podrían dar, todas menos dos de las cantidades, ya te está diciendo que es un sistema de dos por dos, obviamente, ¿sí? Donde vos podrías tener, no sé, o la masa como una incógnita, y el ángulo, o cualquiera, bueno, el ángulo te lo podrían dar indirectamente, a través de la geometría del problema, te dice, esta, no sé, el hilo vale tanto, ¿sí? La longitud del hilo vale tanto, y la distancia entre las partículas vale tanto, entonces, indirectamente te está dando el ángulo tita, o sea, la idea es que te pueden dar ciertas magnitudes, te las pueden dar desde el dato, y otras te las pueden dar directamente, desde indirecta, entonces, te está diciendo que es un sistema de dos por dos, ¿sí? Y entonces, te dice lo siguiente, dos esferas cargadas de igual manera, y de igual masa, cuelgan al final de las cuerdas, como se muestran abajo, la pelota a la izquierda tiene una carga 7Q, y la pelota a la derecha tiene una carga de 2Q. Las cuerdas tienen ángulos menores, o sea, dice que son menores de 45 respecto del plano de la vertical, ¿sí? Entonces, te dice, ¿cuál cuerdas tiene un ángulo mayor con la vertical, y por qué? Algunos se animan a responderle a esta, es fácil, es fácil, no, requiere pensar un poquitito, pero... Y la respuesta yo la sé, porque te lo da el problema, pero no sé si alguno, yo en ese momento no me equivoqué. Claro, porque, o sea, el gráfico está a propósito realizado, de forma de que vos, de que no se vea, de que no se vea de esa forma. Pero entonces, ¿qué es lo que sacaste de conclusión, Germán? Se empujan con la misma fuerza, después en unos ejercicios más adelante, hacen como una especie de analogía con dos ventiladores, con uno más potencia que el otro, que se enfrentan, pero también los dos ventiladores reciben la misma fuerza, ¿puede ser? Claro. Las fuerzas colombianas, son el producto de la carga 1 y de la carga 2. Entonces, si nosotros queremos calcular la fuerza Q1-2, la fuerza Q1-2 es simétrica y es opuesta a la fuerza Q2-1. No es un principio de acción y reacción, porque los principios de acción y reacción, en las leyes newtonianas, lo que implicaban sí o sí es que los dos cuerpos se tienen en contacto. No sé, cuando uno empuja una pared, la pared no se empuja hacia nosotros de vuelta. Entonces, por esa razón no es un principio de acción y reacción, pero básicamente nosotros podemos usar nuestra intuición, entender que las dos fuerzas son iguales, y si las dos fuerzas son iguales, y tienen el mismo ángulo, la misma longitud, entonces los dos ángulos van a ser exactamente iguales, directamente. Acá entra en juego también que no, o sea, como que se desprecia la masa, si ya las pelotitas pesaran diferente, esto cambiaría. Exactamente, si las pelotitas pesaran diferente, ahí habría que hacerlo directamente, pero dice, dos esperas cargadas de igual manera, o sea, está hablando que están cargadas por intucción, y de igual masa, dice. Está bien, ahí me queda más claro, eso en ese momento no me había dado cuenta. La idea es ir aprendiendo a través de estos cuestionarios. ¿El 7 lo pudiste hacer? ¿No lo pudiste hacer? Sí, 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 el 7 después era más sencillo, yo me di cuenta que me equivoco. ¿Necesitas que lo hagamos Itatí? No, no, Itatí dijo que tenía las mismas preguntas más o menos también. ¿La pregunta 7? Está claro, está claro. El 7, si ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, ahí se resuelve todo, me refiero a que te orienta más cuáles son las fuerzas que entran en juego directamente, y dónde uno puede buscar las soluciones de estos problemas, básicamente. Porque ahí es donde aparece todo, es realmente lo que le da una solución. O sea, si ustedes ya hicieron el EduFlow, o lo están terminando, o por lo menos lo leyeron un poquitito, en el EduFlow, se van a dar cuenta que siempre les propone cosas similares, como es realizar un esquema. Eso tiene una potencia muy grande, la de realizar esquemas, sí o sí, porque te simplifica lo que estás realizando de una forma muy grande. Entonces, en este caso en particular, lo que te dice es, tenés una carga, tenés cargas que están alineadas sobre un mismo eje, que entonces te dice que es un problema unidimensional. Entonces dice, responde a la siguiente pregunta, teniendo en cuenta este escenario. Un objeto con una carga de 3 por 10 a la 7 Coulombs, uno puede elegirlo donde quisiera la carga. Vamos a ponerle, ya que es rojo esto, para mí las cargas positivas son rojas, así que, no sé, es lo que a mí me gusta. Este vale 3 por 10 a la 7. A la menos 7 Coulombs. Y un objeto de carga, de otra carga, se mantienen en este caso, acá este objeto tiene una carga 4, también por 10 a la menos 7. Y se encuentran a una distancia entre sí, que ellos nos dicen que es esta distancia de que nosotros tenemos acá, o como quieran ponerlo ustedes a esas distancias, que es 2 metros, 2 y las unidades métricas, directamente. Entonces dice, ¿Dónde debería situarse un objeto con una carga negativa, de menos 2 Coulombs, en la línea recta, para que el resultado... ¿Dónde debería situarse un objeto o una carga negativa, de menos 2, por 10 a la menos 7, en una línea entre las dos cargas positivas, para que la fuerza eléctrica neta sobre el objeto cargado, sea cero? Entonces, nos están preguntando, si nosotros tuviésemos una carga negativa, ¿dónde la buscaríamos? Entonces, si ustedes hacen el experimento mental de poner una carga negativa en esta parte de acá, o si ponen una carga negativa en esta parte de acá, o si ponen una carga negativa en esta parte de acá, se van a dar cuenta rápidamente cuáles de esos tres lugares es posible o no es posible encontrar una de esas... encontrar esas fuerzas. Entonces, fíjense esto acá, si yo le pongo la carga negativa, negativa, en este caso la carga negativa es de menos 2, por 10 a la menos 7, tiene la misma carga que nosotros teníamos antes, la fuerza que van a realizarse entre 1 y 3, o entre la positiva 1 y la 3, como quieran llamarles a ese tipo de cargas, en este caso, fíjense que es una fuerza de atracción al tener cargas negativas, al tener una carga positiva y una carga negativa. Entonces, esta sería, si quieren ustedes, f1 y la fuerza f3. Y la fuerza que se realizarían f4 y f2 y f3, sería una fuerza para allá. Acá sería f, y en este caso 2, lo que está haciendo la carga 2, sobre la carga 3. Entonces, en esta situación es posible, en esta situación que nosotros tenemos acá, es posible, básicamente, tener este equilibrio de fuerzas. Sin embargo, si ustedes colocan la carga acá, o si ustedes colocan la carga acá, la situación es exactamente idéntica. Fíjense que la fuerza 1 y 3 va para allá, ¿sí? Esta sería, esta f1 y 3, porque es una fuerza de atracción, y en aquel sentido, pero de menor intensidad, porque se encuentra a mayor distancia, está la fuerza f2 y 3. ¿Existe la chance de que dos fuerzas colineales, y que estén en la misma dirección, vayan en el, se hagan cero? No, imposible. Si o si, esta carga va a tener una fuerza neta. Y lo mismo nos va a pasar en el otro sentido. Entonces, si o si, teniendo un diagrama cuerpo libre, tenés esa opción. Entonces, lo único que tenés que parametrizar es la distancia esta que vos tenés acá, ¿sí? Acá tenés una distancia, y acá tenés esta otra distancia, ¿sí? Si vos querés, podés llamar a esta distancia x, y este otro parámetro se va a llamar d-x, y entonces, a partir de ahí, podés igualar las dos fuerzas, ¿sí? Y ahí te debería salir f1 y 3, el módulo de la fuerza f1 y 3, tiene que ser exactamente igual al módulo de la fuerza f2 y 3, y ahí con eso te debería salir perfectamente bien. Yo creo que ese es el principio fundamental. Entonces, con esto tenemos ahí las preguntas que estuvimos haciendo del cuestionario. Voy a ir en orden, ¿sí? Germán, ¿querés que reveamos las preguntas del cuestionario 1.1.9, las preguntas 2 y 3? Esas eran del electrón, lo que dijo el compañero, pero igual yo en ese momento no la supe hacer, pero en los próximos cuestionarios se hace que un electrón entra entre dos placas a una vez de velocidad, y después me di cuenta que capaz que con eso la podía llegar a hacer, pero en ese momento no tuve idea. Capaz que se puede hacer uno de los dos. en general yo trato, dale, hacemos por lo menos una esquemita y yo creo que con eso lo deberíamos poder hacer. Entonces, este, fíjate que te manda acá a Hiperphysics, te manda al modelo del hidrógeno de hiperfísica, ¿sí? Y entonces lo que te dice acá básicamente es lo siguiente, tenemos los niveles energéticos, ¿sí? Que te dice cómo van evolucionando entre el electrón uno y el electrón dos, obviamente. Esto, tenemos los niveles energéticos y vamos a llevarnos uno, porque después el otro sale con las ecuaciones del movimiento circular. Entonces, te dice lo siguiente, considera el modelo simplificado del electrón, ¿sí? Considere el modelo simplificado de un átomo de hidrógeno donde el electrón es el que está en la órbita alrededor, obviamente, alrededor del protón estacionario. Si la primera órbita del radio es de esta cantidad, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad del electrón cuando se encuentra en el segundo orbital? Y entonces, lo que tenés que entender es que tenés que calcular el radio del segundo orbital, o sea, vos tenés que buscarte el radio, en este caso, el radio, vamos a buscarle el R2, ¿sí? Simplemente es un 2 al cuadrado por la órbita que vos tenés del primer orbital, o sea, básicamente por el parámetro A sub 0 que vos tenés así, y después lo que tenés que buscarte del átomo de hidrógeno es cuáles son los parámetros, ¿sí? Básicamente de las masas, o sea, vos necesitarías encontrar la masa del electrón y la carga elemental, ¿sí? La carga elemental valía 1,6 por 10 a la menos 19 Coulombs, negativo a ser en este caso la del electrón, obviamente, porque estoy hablando solamente de la carga fundamental, y habría que agarrar la carga del electrón que era por 10 a la menos 31, si mal no recuerdo, alguien los pegó acá, básicamente, estos datos de la carga de la masa del protón y la masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31, directamente. Entonces, una vez que vos encontraste esos datos, ya es aplicar la ley de Newton, ¿sí? De fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Y con fuerzas igual a masa por aceleración, uno puede simplemente, si quiere, calcular el parámetro que necesitas, o sea, vos tenés en este caso en particular, ¿sí? Voy a hacer un pequeño esquemita, vos tenés el protón, el núcleo, y después lo que tenés básicamente es en el orbital, este es el orbital 2 que nosotros calculamos recién, ¿sí? Lo que uno tiene en este orbital es un movimiento circular, un movimiento circular básicamente es un movimiento en donde la velocidad es tangencial hacia la trayectoria, este es el módulo de la velocidad, ¿sí? Y vos tenés las fuerzas de lo que serían las fuerzas colombianas del electrón y el protón, básicamente. O sea, para encontrar la fuerza tenés todos los datos, porque si recordás tus ecuaciones de Coulomb, era que la fuerza era la constante electrostática, Q1, ¿sí? En verdad, en este caso ya sería la constante electrostática, E al cuadrado, ¿sí? Porque es la carga de uno y la carga del otro al cuadrado, y acá tendrías el radio del segundo al cuadrado, si es este radio que vos calculaste acá, ¿sí? Y entonces, una vez que vos tenés esta ecuación, ¿sí? Con tu ecuación de la ley de Newton, uno sabe que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa del electrón por la aceleración, y acá hay que hacer una transformación, acá vos tendrías la fuerza colombiana, y después tendrías la masa del electrón, y tendrías la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de esta órbita, ¿sí? Que tendrías ahí, y entonces, si tenés el radio de la órbita, y tenés la velocidad al cuadrado, ahí ya podés resolver todo lo que necesites, ¿sí? Con tus movimientos circulares, ¿sí? Vos podrías calcular de acá la velocidad, ¿sí? Lo que te preguntaban era la frecuencia, no, la velocidad, introduzco el valor obtenido de la velocidad del electrón, listo, y ahí con eso calculabas la velocidad, y después con tus ideas de movimiento circular uniforme, el movimiento circular uniforme, vos podías relacionar la velocidad tangencial como un radio por la velocidad angular, y eso también te derivaba en las velocidades angulares, ¿sí? La velocidad angular como 2 por pi, la frecuencia de giro que uno tuviese, o sea, esas son ecuaciones que uno más o menos debería entender de antes directamente. Sí, dale, busco todos los datos circular uniforme que lo había dejado de lado. No, pero una vez que vos calculaste la velocidad, si no, también lo podés hacer de otra forma, si querés, en verdad, si querés calcular la velocidad, si querés calcular la velocidad a ir a la frecuencia, tenés que hacerlo a través de la pulsación, de la velocidad angular, no hay otra forma. Estaba pensando en si querías calcular el tiempo, que sería el periodo, recuerden también que el periodo y la frecuencia son unidades inversas, pensé que en alguno te preguntaba el tiempo de giro, entonces te iba a decir, bueno, mirá, vos sabés que la trayectoria de la elipse es 2 por pi por el radio de esa circunferencia, y entonces con el radio y la velocidad, con esto que sería la trayectoria de la circunferencia, la velocidad podías calcular si querés el periodo del movimiento, pero te pregunta la frecuencia, no te pregunta el periodo, o sea, podrías hacerlo, podés calcular el periodo con 2 por pi por el radio, esto es básicamente la velocidad por el periodo, porque da un giro entero, si es un movimiento circular uniforme, y con el periodo y las frecuencias en funciones inversas, si podés calcular la frecuencia, hay varias formas de hacer estas cosas, así o sí, es interesante, se podría resolver de cualquiera de estas dos maneras que uno lo tenía, como movimiento circular, la relación entre la velocidad angular y el radio, o a través de la circunferencia y el periodo de la pulsación, básicamente. entonces, ¿quedó el último cuestionario que hice, que era el GAUS? 3.8, ¿será que Itatí me hace una pregunta? El cuestionario 1.15, me parece que no es 1, es de otro número, ese puede ser Itatí, es de 2? Era las 2 y 3, las que estuvieron hablando. Ah, está bien, no he entendido del... Ah, el cuestionario 1.1.5, ahí está, ahora entendí lo que estaba. Genial, genial. Bueno, ¿eso se entendió más o menos? Sí. Sí, sí, sí. Genial. No lo hago entero, planteo las ecuaciones y los principios fundamentales, después le quedará agarrar un poco a ustedes la calculadora directamente, y entonces habías dicho vos el cuestionario 1.3.8, esperen, hagamos algo, alguno quedó básicamente con alguna pregunta, cambio el rígido, se manda la versión de empezar, voy a hacer la de Valentín, que tiene la pregunta del cuestionario 2, así lo vamos en orden, más o menos en la unidad, y después agarramos el último. Dale, Germán. Me parece muy bien. Así vamos por orden. Entonces, Valentín dice el 1.2.18, él dice 1.2.18. Entonces, vamos a previsualizar el cuestionario, dice, entonces, profe, dice, la pregunta 8, ¿podría explicar de mejor manera, podría explicar mejor la manera de poner la respuesta correcta? Me refiero a los ejercicios en donde la respuesta es numérica y la ponemos nosotros en un casillero. Correcto, a ver, vamos a chequear la pregunta esta, la 8, directamente, que de acá, no hay pregunta 8 en este cuestionario, puede ser que esté, 1.2.18, entre ellos, 1.2.18, 1.2. Esta pregunta, si hay pregunta, si hay pregunta, si, pero no debe ser en este cuestionario, 1.2.18, yo entré a ese y estaba, ahora se entraba otro, 1.2.18, potencial eléctrico, la pregunta 8, a ver si, no, pero capaz que hay una, capaz que, si, esta es una pregunta, ah, siguiente pregunta, mirá, se ve que este cuestionario no está armado como, a la derecha, aprieta el 8, y ya va directamente, no, no, ahí está, es que tengo el chat, y la, y la, el resto de las cosas del zoom, en el medio de la pantalla, y por eso no veía que estaban, el resto de las preguntas ocultas, muchas gracias, este, si, es que, en general, vieron que, después le voy a chequear este cuestionario, y que les muestre todas las preguntas, en, en una sola pantalla, como en el resto de, no sé por qué estaba así, entonces, dice, con dos cifras significativas, significativas, ¿cuál es el cu absoluto sobre la carga de la pelota? O sea que, básicamente, esto viene de una pregunta anterior, ¿correcto? ¿Cuál es de las siguientes, la expresión newtoniana para una carga de una pelota? Ah, vos estás preguntando solamente, ¿cómo es el parámetro para la pregunta? En general, yo trataría de ponerlo con dos, tres decimales, ya con dos decimales, las preguntas en general, alcanza, yo les, fíjense que les digo, bueno, utilicen g como 9,8, para no introducir error, y que, y expresen las respuestas en microcoulombs, directamente, y entonces, ya con eso, a ustedes les da, les da, no sé, si te da, tu cálculo, te da, no sé, 6,378, 63 microcoulombs, entonces, ustedes pueden poner 6,3, directamente, o 6.3, y eso ya, se los respuesta, acá dice, yo puse 1,2, y la respuesta era 1,23, que la debería haber anotado, como correcta también, porque, sin mal no recuerdo, tienen error, estas preguntas, si, tienen un error, yo les calculaba de un 10%, o sea, un 10% quiere decir que, si la respuesta es, 1,2, 1,23, esto, vos podés ingresarle un valor hasta, suponete que serían 12 para arriba, y 12 para abajo, o sea, en verdad, 0,12 para arriba, y 0,12 para abajo, o sea, que te permitiría, ese juego, el 10%, y te la debería haber dado como correcta, ¿sí? 1,23, más, en este caso, 0,12, o sea, vos podés ingresar un número, entre 1,35, y el otro valor, 1,23, menos, en este caso, 0,12, y 1,11, cualquier valor entre esos dos, si el 10% es lo correcto, te la debería permitir ingresar directamente, ¿se entendió? ¿Era eso lo que preguntaba Valentino? ¿Estabas hablando de algo en particular con respecto al problema? Un segundito. Asumiría que sí, que eso es lo que quería preguntar. Vamos a agarrar la última de las preguntas que me habían preguntado, que es la pregunta 1.38, de ese cuestionario, 1.3 de la ley de Gauss. Disculpe, profe, soy Valentín, recién me había ido, justo me tuve que ir y recién volví, y escuché mi nombre desde lejos, no sé qué me preguntó, perdón. Si habías entendido la respuesta, justito te la hice. O sea, vos preguntaste por el cuestionario del valor numérico. Esos cuestionarios con valor numérico tienen un margen de un 10%. Yo lo calculé de todo, o sea, yo saco los resultados del problema y le calculo un valor de un 10% para arriba y un 10% para abajo. O sea, si tu respuesta, vos tenés que ponerle, ponerle que es un 1 la respuesta, te lo acepta como correcto, desde 0.9 hasta 1.1 directamente. ¿Era eso lo que había preguntado? No, porque por ejemplo yo, había un resultado que era 1,2333, supongamos, ¿no? Claro. Y yo puse 12.033, saqué la coma y puse todo el número entero sin ningún tipo de coma. Claro, Tiene que estar con coma el número directamente, o con coma o con punto directamente. Con coma mejor, creo que es coma como el separador. ¿Con coma? Sí. Ah, bueno. Fíjate que yo ya te digo, utilízalo en microculombs, o sea, cosa de que el por 10 a la menos 6 no lo tengas que ingresar directamente, solamente el número ese que vos necesitas ingresar. Ah, listo. Bueno, gracias, profe. A la proyección, para que lo tengas en cuenta directamente. Entonces, genial, gracias, Luciana, que nos avisa acá, sé que es con coma que el punto no lo acepta. Entonces, hagamos la última de este cuestionario que nos preguntó Germán también. Entonces dice, en el cuestionario, casi todo. Entonces veamos el cuestionario este, de 1.3.8 de la ley de Gabos. Igual ahí puse los puntuales, capaz que no hacía falta verlo todo. Ahí lo puse. Sí, mejor no hacer todo, tal vez hagamos uno o dos, como para que les dé un impulso, porque yo ya probablemente los pueda resolver, porque yo los diseñé estos. La idea es que ustedes lo intenten de resolver. Entonces... Veamos el primero de los enunciados. Dice, a continuación se muestran cuatro superficies imaginarias, huecas, coaxiales, coaxiales, todas tienen la misma... Están todas sobre el mismo eje de simetría directamente. Tenés un cilindro, tenés una esfera, tenés un cuadrado perfecto, del lado L, y también tenés básicamente un plano, no más, un plano sin superficie, sin profundidad. Esa sería la palabra correcta. Y entonces, tenemos una línea cargada infinitamente, con una credencia de carga uniforme, lambda, y dice, bueno, nos da todas las descripciones, y nos dice lo siguiente, la línea cargada está ubicada perpendicular al plano de la hoja, como se muestra la figura, dice, a través de cuál de esas superficies anteriores el flujo eléctrico es lambda por L sobre epsilon cero. Lambda por L sobre epsilon cero. Y entonces nos dice, solo 1 y 3, la pregunta B es 1, 2 y 3, y 4, solo 1 y 2, solo 1, 2 y 3, solo 1. Entonces, la ley de Gauss siempre nos promonía, ¿Sí? Germán, ¿Qué es lo que nos decía la ley de Gauss? O para saber desde el cual es el principio sobre el cual estamos basando este problema directamente. Entonces, la ley de Gauss nos decía lo siguiente, nos dice que el flujo electroestático de cualquier tipo de superficie, que básicamente el flujo electroestático es la integral del campo eléctrico a través de esa superficie, ¿Sí? Esa integral, que si tenemos la simetría correcta, es muy sencillo de calcular, ¿Sí? Nos dice que esto es igual a la carga encerrada dividido, ¿Sí? En este caso, el parámetro que es la permitividad del vacío, ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros tendríamos que encontrar, ¿Sí? Es las cargas encerradas, porque lo que nos estás preguntando en este caso, ¿Sí? Nos dice, ¿Cuál de estas superficies el flujo electroestático es lambda por L sobre epsilon cero directamente? Entonces, nosotros tendríamos que, en este caso, tratar de encontrar cuánto es la cantidad de carga encerrada, ¿Sí? Entonces, ¿Para cuáles de estas tres superficies la cantidad de carga encerrada vale lambda por L? Para el cilindro, ¿Vale lambda por L? Hay que discriminar la superficie que no está encerrada, que es la última. Claro, la única que no tenés carga encerrada per se, es la última porque es algo plano, entonces no hay carga encerrada directamente. Pero para todas las demás, ¿Cómo calculas la carga encerrada? Fíjate que una tiene, el cilindro tiene de altura L, la esfera tiene de diámetro L, y de lado el cubo tiene L. ¿Cómo te queda parametrizada la carga para todos? ¿Landa por L? Entonces lambda por L, porque es la carga encerrada que vos tenés adentro de todas esas superficies. Directamente. Entonces, para esas, esas serían como las primeras. Entonces, de todas las superficies que pueden utilizarse como superficies gaussianas, para encontrar fácilmente la magnitud del campo eléctrico, debido a la línea infinita cargada. En el punto, en el punto P mostrado sobre las superficies gaussianas utilizadas, a ver, de todas las superficies que pueden usarse como superficies gaussianas, para encontrar fácilmente la magnitud del campo eléctrico, debido a la línea cargada infinitamente, en ese punto P, utilizando la ley de Gauss. ¿Cuál es de todas estas superficies que nosotros podríamos usar para el cálculo de Gauss? ¿Podríamos utilizar el cuadrado para esto? El hilo largo, digamos de alguna manera, maneja la misma forma que el cilindro. Correcto. Eso segurísimo. ¿La esfera? No. ¿La esfera? No. En general, cuando vos tenés esta, cuando vos tenés la simetría, de un hilo infinito cargado, El campo eléctrico que vos tenés Es un campo eléctrico que es hacia arriba Por la simetría que vos estás teniendo dentro de tu problema Si vos tratás a esto de utilizar una esfera gaussiana Si vos tratás de agarrar esto y hacer una esfera Básicamente lo que te pasa es que tenés que empezar a parametrizar De tu problema que vos tenés Lo que tenés que parametrizar son todos estos ángulos Porque fíjate que tendrías el diferencial de superficie Iría en esta dirección En este caso el diferencial de superficie iría en esta dirección En este caso el diferencial de superficie iría en esta dirección Y en este caso el diferencial iría por acá Y en todas las direcciones de la esfera deberías hacer eso Entonces, no es conveniente utilizar una esfera Porque lo que te queda de difícil de parametrización Es el módulo de, el diferencial de superficie y el coseno de fí Este parámetro Y este parámetro son variables directamente Porque no todos los puntos Fíjate, este punto y este punto se encuentran a la misma distancia Pero este punto se encuentra a una distancia más cercana De lo que serían las fuentes de carga Y entonces al estar a una distancia más cercana El campo eléctrico aumenta en su magnitud O sea, las líneas de campo más cercanas Tendrían una mayor magnitud directamente O sea, las que se encuentran por acá Tendrían mayor magnitud directamente Entonces, al tener estos dos parámetros Que sean variables No lo hace conveniente Para calcular el campo eléctrico Y para los planos Para el cubo Cuando lo mirás de arriba Te das cuenta de que el ángulo Es lo que te queda inconveniente Si vos tenés, por ejemplo Lo estás mirando desde arriba el hilo O sea, lo que estoy haciendo es prolongando esta línea Y entonces lo que yo trato de hacer es Armar un cubo El cubo va a estar en verde también Que sería nuestra superficie La placa de arriba del cubo directamente Entonces, cuando vos mirás el campo eléctrico de arriba Desde este campo que nosotros estamos dibujando Las líneas te quedan así Para allá, para allá Para allá te quedaría alguna Para allá Para acá abajo Entonces, toda esta parametrización O sea, tu diferencial de superficie Te estaría quedando para arriba Solamente que es el diferencial de superficie De tu... Básicamente, de tu plano Entonces, es difícil de parametrizar En estos dos casos Y entonces, si es difícil de parametrizar No te conviene La única forma de que te conviene Para parametrizar algo así Es tener un cilindro Porque el cilindro es el que El que tiene la simetría correcta Como para poder hacer este integral De una forma sencilla Está bien Ahí se entendió todo Sí ¿Quiere que hagamos alguno más? De los que quedaron ¿Siete? Los últimos tres están vinculados Uno con el otro 15, 16, 17 Y no lo pude interpretar Entonces Dice, utilice las preguntas anteriores Utilice las preguntas anteriores Ahí está Esta es la del plano De un plano Que te dice Lo siguiente Estás hablando de una hoja De un plano infinito Obviamente Una caja rectangular Y te está diciendo Que ¿Cuál es la mejor superficie Para calcular Básicamente El campo eléctrico? ¿Correcto? Y entonces Lo que tenemos que encontrar es ¿Cómo es la carga encerrada? ¿Sí? En el punto 12 ¿Sí? En el punto 12 Tenemos que calcular Esa carga encerrada directamente ¿Cuál es el flujo electroestático? A través de la parte curva del cilindro ¿Sí? Nos están preguntando ¿Cuál es ese flujo en una parte? ¿Cuál es el flujo electroestático? A través de los dos extremos del cilindro Nos están preguntando ¿Cuánto es ese flujo electroestático? Y entonces La siguiente Dice Utilice los resultados De las preguntas anteriores Para calcular la magnitud Del campo eléctrico En la superficie Del cilindro gaussiano ¿Sí? Del campo De radio R O sea Es que sigas Trabajando con la ecuación de Gauss Y sigas Con tu desarrollo Del cilindro Y que calcules Básicamente El campo eléctrico ¿Sí? Para el cilindro Entonces Si vos tenés La carga encerrada Para un cilindro En estos casos ¿Sí? Si vos seguís En lo que sería El caso del plano infinito Y vos tenés Un cilindro ¿Sí? Y este cilindro Por lo que tenés acá La carga que vos tenés Encerrada Ahí vale Sigma Por el área Mientras que El flujo Del campo eléctrico Vos tenés Un flujo saliente Por acá arriba ¿Sí? Y tenés un flujo saliente Por la tapa de abajo También O sea que vos tenés Dos veces Ese flujo saliente Que es lo que tenés Que multiplicar Y entonces El campo eléctrico Te queda que es Sigma Por Dividido dos veces O sea tenés que Utilizar la ley de Gauss En este cilindro Directamente Y tendrías que Búscalo en cualquier libro O sea está Está la definición En cualquiera de todos los libros Te quedaría que El flujo electroestático En este caso Es Dos veces El campo eléctrico E Por el área Y esto tiene que ser igual a Sigma por el área Dividido Epsilon cero Y entonces El área Te das cuenta De que acá No depende del área Porque uno podría tener Un cilindro De cualquier tipo De radio Directamente Y entonces uno puede Encontrar acá Cuánto vale Si en este caso El campo eléctrico De esta configuración Sigma Sobre dos veces Epsilon cero Es un resultado Muy clásico El campo En un plano Infinito Directamente Pero veamos Cómo está Yo me confundí mucho Porque en realidad No sé cuándo Tengo que multiplicar Por el área Y cuándo No lo tengo que tener En consideración En este caso Se te cancelan Las dos áreas Porque uno tiene Las dos opciones O sea Uno calcula El flujo electroestático Este flujo electroestático Estuvo calculado Como la integral De E Del módulo de E Por el diferencial De área O diferencial de superficie Por Voy a hacerlo así El módulo Por el coseno Del ángulo Que hay entre ellos El coseno Del ángulo Entre ellos Es cero grados O sea que acá Tenés un hermoso uno Y entonces te queda Que es el módulo De uno O el módulo Del otro Porque el campo Eléctrico Es constante Para esa Para esa situación Es un problema Muy clásico Fíjate Repasarlo Adentro De En alguno De la bibliografía Que nosotros tenemos O en alguno De los videos De César Izquierdo Realmente es algo Bastante sencillo Entonces Claro Entonces Si ese ¿Qué es lo que Te confunde De multiplicar Por el área? Yo hubiese hecho El campo Por el área Y si el área Del cilindro Si el cilindro Fuera más grueso Entendería Que te daría Un mayor Una mayor Carga de superficie Claro Pero eso está Contabilizado De este lado De la ecuación La carga encerrada O sea vos podés La carga encerrada Siempre la podés Parametrizar De tres formas En este caso Es la densidad De carga superficial Por la superficie O lo mismo La densidad De carga lineal Por la longitud O lo que sería La densidad De carga volumétrica Por un volumen Entonces Si vos tenés Mayor superficie Si vos tenés Mayor superficie Obviamente que tenés Mayor carga encerrada Pero como contraparte También tenés Mayor cantidad De flujo Electroestático O sea Tenés mayor cantidad De líneas De campo Y entonces Eso te queda Compensado De este lado De la ecuación No sé si era eso Lo que estabas preguntando Está bien Sí, sí, sí Puede llegar a ser eso Está bien Gracias Dice lo siguiente Para la misma Computación de cargas Que mostramos antes Si con un compañero Cada uno Eligiera un cilindro Gaussiano Con áreas De etapas Distintas Bueno, ahí Esa es La pregunta Que estábamos Discutiendo recién Sí Y en la última De todas Dice Es el campo Eléctrico Debido al plano Inquilitamente cargado Constante En su módulo O sea Independiente De lo lejos Que estamos En el punto P A mí siempre me gusta Armar una metáfora Cuando estoy haciendo Este tipo De 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 Imaginate lo siguiente Germán Imaginate que sos Una mosca Y que estás En un En la Muralla de China ¿Sí? Por decirlo así Y vos estabas Volando a A 5 Centímetros De la muralla ¿Cómo se ve Esa muralla Que vos tenés? Infinita Prácticamente Y si vos Te movés a 10 centímetros o a 20 centímetros. ¿Cómo se ve esa muralla, si vos sos algo chiquitito? Y prácticamente igual. Igual. Y si te movieras a unos metros, también, básicamente. Eso es porque, básicamente, siempre vos tenés una infinita cantidad de objetos, una infinita cantidad de objetos que te están ejerciendo una fuerza sobre cada uno. Es exactamente igual a cuando uno plantea, en física uno, cuando armamos el primer modelo cinemático de la gravedad, gravitatorio, ¿cómo dibujás el campo gravitatorio vos? ¿Le vas cambiando de módulo o tomábamos un valor indistinto de si uno estaba a una altura de un metro y a una altura de 10 metros? ¿Cómo es nuestro peso, en general? El mismo valor. El mismo valor. Eso porque la relación que hay entre la masa terrestre y nosotros es tan grande que tiene sentido para ciertos problemas físicos considerarlo, sobre todo para los problemas cinemáticos, considerar la intensidad del campo gravitatorio como una sola, única. Después, cuando vamos hacia modelos gravitatorios más exactos, donde uno entiende ahí la fuerza colombiana gravitatoria, la fuerza newtoniana gravitatoria, que sí, para la Luna, la Luna tiene otra intensidad del campo gravitatorio que no es la misma que sentimos nosotros. Pero para nuestro modelo cinemático, tiene sentido pensar en esa gravedad. Bueno, el plano infinito electroestático sería exactamente ese mismo ejemplo, pero para la electroestática no. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Mil gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta que haya quedado ahí? ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta más con respecto a lo que estamos viendo? ¿Alguna pregunta más? Luis, Donata, Itaí, Ángela, Marcos, Javich, Jessica, Cristian. ¿Alguna pregunta más? Slackbot. Bueno, chicos. Si esas son todas las preguntas que surgieron hasta ahora, yo ahora me voy a tomar un ratito, voy a mandar el mail avisando que las dos unidades vencen al mismo tiempo, y bueno, sigan trabajando, vayan haciendo cosas, trabajos, y directamente... Profe, una consulta. Entonces, el examen final, ¿es necesario que lo entregue hoy, o puedo repasar un poco y ponerle a hacerlo mañana o el sábado? Sí, sí, repasar un poco, y yo voy a mover todo el cierre de la unidad 1 hacia la unidad 2, pero piensen que entre mañana... A mí se que me dé un día más para terminar de repasar bien los conceptos y cuestionarios que me equivoquen, porque me queda un par, pero para cerrarlos bien. Toma el tiempo y cierra toda la unidad el día martes, así vemos si también algunos estudiantes que estén un poco rezagados, teniendo el fin de semana para trabajar un poco más, se animan a seguir con el curso. Profe, disculpe, recién entré. Por lo que escucho, vamos a ver el cierre de la unidad para el martes que viene. Claro, para las dos, las dos unidades van a cerrar el día martes. Cosa de los estudiantes que están un poco rezagados, que tienen que rehacer algunas unidades, que tengan el tiempo del fin de semana para poder seguir trabajando. Y no andar el curso rápidamente. Listo, entonces, bueno, y le iba a preguntar, una vez que cierre la actividad, ¿ya no se puede volver a hacer el cuestionario, aunque ya se haga una vez? Una vez que se cierran las actividades, se cierran las actividades temporalmente. Ya está. Listo, gracias. Perfecto. Profe. Yo vengo viendo los videos, leyendo y respondiendo a los cuestionarios, y a todo esto, yo creo que prácticamente no tuve tiempo para agarrar la guía y hacer ejercicios aparte. ¿Eso qué estaría bueno? ¿Hacerlo antes de hacer el examen de la unidad? ¿O antes del examen final? Antes del examen, yo creo que deberías seguir los haciendo en paralelo, deberías estar haciendo las guías en paralelo con tus trabajos. Claro. O sea, ir haciendo los ejercicios de electrostática, a medida que vas haciendo los cuestionarios, o sea, los cuestionarios es para que te vayan empujando a autotestearte con lo que vos estás trabajando, con tus conocimientos, pero tenés que tener la habilidad de poder resolver problemas más complejos, más abarcativos, como si fuese el EduFlow, que es un problema complejo, es un problema que requiere varios conocimientos a la vez, y en general las guías tienen ese tipo de dinámicas. Está bien, está bien. Dale, me voy a hacer un par de eso. Solamente hacés los ejercicios de los cuestionarios, por decirlo así, cuando llegues al examen final, lo vas a suscribir, te vas a dar cuenta que te faltó trabajo más abarcativo también. Está bien, está bien, gracias. De nada. ¿Alguna cosita más? ¿Te haya quedado? Chicos, buenísimo entonces, te mando un saludo, y avísenme si el fin de semana van necesitando algunas cosas. Mañana deberían empezar ya a terminar la unidad 1 y empezar a hacer algunas cosas de la unidad 2, directamente, que es capacitores, capacitores, y es un poquito más sencilla la unidad. Pero bueno, sigan trabajando y avanzando con los materiales. Te mando un saludo. Chao, profe, nos vemos. Chao. 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 Gracias.